Que no mirase en tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la Alameda. A tu puerta, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu puerta, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Que no bebiese en tu pozo, que no jurase en la reja, que no mirase contigo la luna de primavera Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera Gracias por ver el video.